Gabriel Soto ahora demandará a Julián Gil por difamarlo. Después de que Julián Gil ofreciera como prueba que Gabriel Soto pudiera ser el padre de Matías Gregorio, el actor señalado está en vías de entablar una demanda en contra del argentino por inculparlo, según él, sin fundamento alguno. Y es que recientemente, Gabriel Soto aprovechó para referirse a las fotos que difundió la revista TV Notas donde aparece cargando a Marjorie en una playa. El actor aseguró que fue un error comportarse así con la venezolana, pero ya es demasiado tarde, pues ahora hasta el propio Julián Gil ya llevó a los tribunales sus sospechas. Alegando en su demanda de nulidad de paternidad que Marjorie de Sousa estuvo con otros además de él, la defensa de Gil ofreció la publicación TV Notas como prueba documental con el fin de demostrar que su ex-mujer en efecto pudo haber tenido un amorío fugaz con Soto. Aunque al salir del juzgado Gil lamentó que tuviera que embarrar a Soto para liberarse de la pensión que le quiere imponer de Sousa, lo cierto es que el argentino ya metió a litigio a Gabriel, donde en días futuros no se descarta que sea llamado al tribunal para declarar qué tipo de nexo tenía con la venezolana. Mientras eso sucede, Gabriel Soto previamente ya había consultado a sus abogados y determinaron demandar al diario Reforma por difundir y publicar el falso rumor de que él era el padre de Matías Gregorio, por lo que en las próximas semanas esperan entrar a la fase de desahogo de pruebas. Pero si bien Gabriel Soto estaba en medio de ese litigio, su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró que ahora Julián Gil lo señala como el verdadero padre de Matías Gregorio en su demanda, situación que el actor mexicano ya no está dispuesto a tolerar. Al igual que lo hizo con el diario Reforma, Soto ahora prepara una demanda en contra de Julián Gil por daño moral, la cual estaría presentándola formalmente a través de sus abogados en las próximas semanas. En un asunto que ya se convirtió en todos contra todos, ahora Soto estará en medio de litigio que entabla a Marjorie en contra de Gil, a pesar de que Gabriel reiteradamente les advirtió que no lo involucrarán en sus cuestiones problemáticas. Lo peor de todo es que Soto será un testigo clave en el litigio, donde será llamado por el tribunal en turno, gracias a que Julián Gil tuvo a mal involucrarlo con Marjorie y ahora deberá corroborar que efectivamente solo tuvo una relación de trabajo con la venezolana. A todo ese embrollo, Geraldine Bazán, esposa de Gabriel Soto, ya no soporta la situación y a pesar de que el actor ha intentado por todos los medios deslindarse de Marjorie, lo cierto es que formalmente ya está como parte involucrada en el litigio en cuestión. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.